Hasta el momento los reportes no son de mayor problema, sí incidencia de aperturas tardes de las casillas. Algunas gentes que de pronto aparecen ahí o reportan tratando de intimidar en algunas zonas como Villa Unión, en algunos poblados. Sin embargo no tienen nada que ver con el tema del crimen en absoluto. A veces estas cosas se dan en campaña.